Muchachita Y maquillaje Se lo hizo en el salón Su vestido de ladrón Zumba de la de la de Zumba de la de Nena Zumba de la de la de Zumba de la de Zumba de la de la de Zumba de la de Mi mamá Zumba de la de la de Zumba de la de Ay nena no te compare Que tiene un cuerpo que ya tu sabes Que tumba esquina Que tumba calle Que todo el mundo te dice Mami Zumba de la de la de Zumba de la de la de Zumba de la de la de Zumba de la de Zumba de la de Zumba de la de Zumba de la de la de Zumba de la de la de Zumba de la de Zumba de la 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 de la de la de Zumba de la de la de la de Zumba de la de la de la de Yo si me muevo los pies Zumba, lale, lale, zumba, lale Tú eres pura, pulsura, sabe bailar como es Zumba, 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 zumba Zumba, lale, lale, zumba, lale, zumba, lale, zumba, lale Ay nena no te compare que tiene un cuerpo que ya tu sabes Que tumba esquina, que tumba calle, que todo el mundo me dice mami Zumba, 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 lale, dale Zumba, 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 lale, dale Zumba, 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 lale, dale Venga, muchacha y tu poco penesil Escucha este amor y suena para ti Zumba 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 Zumba, 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 lelale Zumba, 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 lelale Zumba, 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 z Zumba, 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 zumba zumba Zumba, 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 pedale